Necesito solamente volver a compartir, a compartir información y ahorita los voy a consignar para que ustedes sepan, nuevamente retomen esta parte de aquí. A ver, voy a permitirme compartir. Ya lo tengo. Sí. Perfecto. Muy bien. ¿Se visualiza, autores? Por favor, ¿me confirma? Sí, doctor. Correcto. En todo caso, vamos a empezar a desarrollar este tema, autores, que es un tema para todos ustedes probablemente bastante cercano. Digo bastante cercano porque en algún momento lo han hecho en la secundaria, lo han vuelto a hacer en los cursos que tienen en la universidad, probablemente también lo han tenido que revisar nuevamente en biología. Bueno, este es un tema que finalmente siempre lo vamos a tener inmerso en esto. Por esa razón que esta parte lo vamos a hacer de manera mucho más ágil, mucho más rápida. ¿Por qué? Porque mi objetivo en esta parte de la presentación es de que ustedes solamente me recuerden algunos conceptos básicos para que finalmente la próxima clase que vamos a hacer, un poquito profundicemos más en la temática de lo que viene a ser ADN, cómo se generó con la conceptualización actual, cómo se hace el control y regulación de estructuras genéticas, todo eso que lo vamos a ver el domingo que ya tenemos pactado hacerlo la siguiente clase. Entonces, por esas características, doctores, vamos a nuevamente retomar algunos conceptos que son importantes tenerlos en cuenta. Entonces, partiendo de eso, ya lo conocemos, esto es una ilustración que les he presentado hace unos minutos. Estas son las bases nitrogenadas que unos derivan del núcleo de purina y otros derivan del núcleo de pirimirina. Y aquí no está el uracilo porque no forma parte del ADN. Eso es una estructura que reemplaza la timina y forma parte del ARN. Teniendo en consideración esos detalles, proseguimos en nuestra lectura y decimos, caramba, esta estructura del ADN finalmente tiene algunas características que yo debo reconocerlos y recordarlos. Por un lado, son dos hebras que finalmente están muy conectadas y además de eso están de alguna forma estructurados en forma de espiral, pero que mantienen un diámetro muy constante que es 20 amstros en toda la extensión de la molécula. Y eso permitió efectivamente saber esa distancia, no por un lado abultado, por el otro lado achicado, no. Si no mantiene una constancia, permitió establecer que la guanina siempre se une a la citocina y que la timina siempre se une a la adenina en forma inversa, ¿ya? No hay posibilidad de que la guanina se une a la adenina, porque en ese momento, estas son moléculas grandes, en ese momento el ADN se ensancharía en esa parte. Y en el otro lado, si se uniera timina con citocina, en ese momento se achicaría en alguna parte. Pero los estudios de Griffin demostraron de que la extensión es constante en toda la longitud de la cadena de ADN. Y eso ayuda a entender de que solamente una molécula grande se podía unir a una chica y no podía haber dos moléculas chicas o dos moléculas grandes en alguna parte de la estructura del ADN. Entonces, conociendo eso, finalmente se pudo establecer algunos conceptos que son muy necesarios conocerlos. Uno de ellos, por ejemplo, es primero saber que el ADN también se desnaturaliza. ¿Y cómo se desnaturaliza? No es la misma forma de desnaturalización que tiene la proteína. Porque ya cuando ustedes han hablado de proteína, también hemos tenido que hablar de la desnaturalización de la proteína. Una forma es observar el huevo. Tiene una serie de proteínas muy bien. Ese huevo que ustedes a temperatura ambiente rompen y tiene una estructura colorida. Ustedes no lo rompen, lo pueden y lo zancochan a una temperatura de 100 grados centígrados, 90 grados centígrados. Y después de coccionarse unos minutos, ustedes lo enfrían, lo abren y ya no tiene esa naturaleza colorida. Muy bien, decido zancocharlo, finalmente lo he llevado a 100 grados centígrados, nuevamente lo desciendo la temperatura, la temperatura original, abro el huevo y no regresa a su estructura original. Se ha desnaturalizado. Aquí la característica es diferente. Ustedes tienen ahí tres fragmentos de ADN de colores distintos. Por un lado un azul, un verde y un rojo. Se desnaturaliza cuando las hebras del ADN se separaron. Y aquí están todas separadas. ¿No? Hay dos hebras verdes, hay dos hebras rojas, dos hebras azules. Están separados. Se calentó y se separaron. Se vuelve a enfriar lentamente. Y ustedes van viendo que el azul se junta con el azul, el verde se junta con el verde y el rojo se junta con el rojo. No hay una hebra roja que se haya juntado con el azul o con cualquier otro color. ¿Por qué? Porque estas hebras son complementarias. Una se complementa de la otra. Y solamente se puede volver a unir en la medida que es el complemento de esa hebra. Y eso es lo que lo diferencia con las proteínas. Entonces, viendo ese detalle, decimos, caramba, esta extensión de las moléculas, como son complementarias, siempre tiene que haber el complemento a la molécula que yo necesito acoplarme. ¿Se va a acoplar a la adenina? Pues solamente se puede acoplar a la adenina. ¿Quién? Una timina. Nadie más. ¿Ya? Entonces, vemos aquí. Lo mismo ocurrirá con la citocina. Solamente se puede acoplar una guanina. Nada más. Igual ocurrirá con la timina. La timina se acoplará solamente una adenina. Entonces, lo que estamos viendo acá es un rol de complementariedad. Y si aquí no hay, miren, podemos tener una molécula muy parecida, pero aquí, aquí, justamente, en vez de existir timina, acá existe guanina, esto nunca se va a unir. Porque ahí adenina con guanina no se asocia, no son moléculas complementarias. Y como no son moléculas complementarias, no se pueden conectar. Porque recuerden, mira, estas moléculas se conectan con tres enlaces puente de hidrógeno. Esta solamente con dos. ¿Ya? Entonces, para que haya eso, necesita tener la molécula complementaria. Entonces, vamos a ver que estas estructuras que forman parte del metabolismo de la información van a tener tres opciones muy interesantes que lo vamos a ver a lo largo del capítulo. Uno de ellos que se llama replicación, el otro que es transcripción y el otro que es traducción. La replicación significa que voy a copiar la información de toda la extensión, de cabo a rabo, en toda la extensión. Y cuando hablo de transcripción, solamente voy a comprar un pedacito de un gen que finalmente necesita ser transcrito. Nada más que ese pedacito, ¿no? Y eso es la transcripción. Aquí está actuando, ¿qué? Aquí está actuando la DNA polimerasa. Aquí, ¿quién está actuando? La ARN polimerasa. Y aquí, en la traducción, ¿quién está actuando? El ribosoma, para formar el producto final. Entonces, estamos viendo que todo esto de acá tiene que ver bien con sus procesos. No puede haber una replicación si no hay un punto de iniciación. Se genera el punto de iniciación, aparece la elongación y finalmente la culminación. Estos son procesos que se dan para la replicación, para la transcripción y también para la traducción. O sea, cualquiera de los tres eventos siempre va a cumplir estos roles de iniciación, elongación y terminación. Si nosotros seguimos este proceso, vemos que la replicación del ADN necesita características que son necesarias recordarles. Por un lado, es exacta. Sí, pues. Y por otro lado, intercambia material genético. Por eso que nosotros hemos, de alguna forma, permitido, perdón, ¿qué pasó? No sé. Hemos permitido heredar caracteres genéticos de nuestros padres, pero de nuestro padre o de nuestra madre. Pero en ese proceso hay intercambio, o sea, características que finalmente va a haber en ese proceso de recombinación. Esto tiene que ver con procesos de entrecruzamiento, recombinación, transposición, conversión, que finalmente son parte del proceso. Cuando vemos esto, no nos olvidemos de que finalmente nosotros somos sujetos evolutivamente a muchas mutaciones. Quiere decir que nosotros, como humanos, hemos mutado a través de los años. Hemos mutado muchísimo. Muchos factores se han generado y muchas cosas se han mutado. Y les voy a poner como un ejemplo bien práctico, porque al final de cuentas, ustedes no pueden estar exentos de lo que ha ocurrido en esta última pandemia. Ustedes veían por las noticias informativas que apareció una nueva cepa del virus del COVID-19. Y decíamos, carambas, ahora aparece una nueva cepa en otro sitio y otra nueva cepa, y cada vez la alarma en el mundo aparecía. Y decíamos, esta cepa es más virulento que la anterior, pero esta cepa, carambas, produce más daño, más infectividad, más mortalidad. Las mutaciones pueden ser para hacerse más agresivo o menos agresivo, si hablamos de germes. Pero se están mutando permanentemente, y en los virus la mutación es muy alta. Es muy alta. Hasta que llega un momento que de repente la cepa dominante, son cepas que finalmente ya no me generan daño. ¿Por qué? Porque mi cuerpo también aprendió a defenderse sobre esos germes. Pero que están mutando, están mutando. Y la pregunta que nos hemos... ¿Nosotros mutamos? Por supuesto que sí, doctores. ¿Ustedes creen que el hombre de Cro-Magnon es el mismo que hoy día disfrutamos de la tecnología? ¿Cuánto ha cambiado? Hemos cambiado muchísimo. No en aspectos muy llamativos, pero hemos cambiado muchísimo. Y antes de nosotros, obviamente, los que vivieron antes de nosotros y poblaron el planeta antes de nosotros, también han sido sujetos de mutaciones. Y se han sido mutaciones que se han venido generando en miles y miles de divisiones celulares. Si ahora es casi en mil divisiones celulares, aparece una mutación en forma espontánea. Pero a eso hay que agregarle, doctores, que también hay virus que producen cálidos. Hay virus que son oncogénicos y me generan cálidos, me generan mutaciones. El papiloma virus es uno de ellos. Cáncer recuido cervical, pero no es el único. También el helicobacter pylori me genera cáncer gástrico, pero también no es el único. El virus de la hepatitis B me puede generar también cáncer junto con la hepatitis C, una asociación muy peculiar. Entonces, hay virus que me generan sí, pues ese tipo de situaciones. Y cuando hablo de helicobacter pylori, no estoy hablando de virus, es una bacteria. Pero también es un factor extraño que puede generar este tipo de situaciones. Y cuando hablamos de productos químicos, inmediatamente me remito al tabaco y el tabaco ustedes en la cajetilla sin el cigarro. Y espero que ninguno de ustedes fume, porque sería irrisorio que ustedes recomienden no fumar y estén fumando a la del paciente. Siempre hay que predicar con el ejemplo, doctores. Si yo sé que el tabaco es nocivo, ¿por qué lo consumo? No hay lógica. No hay coherencia. ¿Verdad? Y si tengo que recomendar, tengo que recomendar porque yo mismo lo practico. Entonces, digo, caramba, es que importante para nosotros son los productos químicos reconocibles que son lesivos y dañinos. Y el tabaco es uno de ellos. Tiene tantas sustancias mutagénicas que se ha demostrado hasta la saciedad que produce muchos eventos tumorales. No es solamente la pulmonar. A veces en las cajerías de cigarros se ven cánceres de la boca. Intentan decirte, oye, te puede pasar eso, pero no importa, sigue fumando, morirás de algo, te dicen. En forma adicional. Pero un sanitario responsable debería predicar con el ejemplo. La luz ultravioleta, por supuesto que sí. Por eso que hay muchas campañas de prevención en el verano que le dicen a ustedes, protéjanse de la luz ultravioleta. ¿Por qué? Porque la luz ultravioleta llega a una parte de la estructura del gen y puede generar cambios en las células de los melanocitos y generar un problema muy grande que es el melanoma. Y que está haciendo mutaciones por ultravioleta. Las radiaciones ionizantes también, por supuesto, porque al final muchos de los que acuden a un centro de imágenes radiológica, hay un letero bien grande que finalmente les dice, si piensas, si sospechas, si sabes que estás embarazada, evitan. Mejor dicho, avisa para que les digan, no le tomamos la placa. ¿Por qué? Porque justamente en ese proceso embrionario es ahí donde existe gran cantidad de multiplicación celular tan acelerada que una radiación me puede generar un defecto en un nucleótido y ese nucleótido se sigue multiplicando ya deficientemente y los productos que vienen secuencialmente a eso empiezan a aparecer con un defecto, otro efecto y otro efecto. Entonces, ¿qué necesitamos de prevención? La pregunta del millón es, ¿esto está ocurriendo recién? No, pues esto ya existió hace mucho tiempo. La luz ultravioleta, pues hoy no es del momento, siempre ha existido. Desde que ha habido, desde que ha habido la estructura terrenal, siempre ha llegado luz ultravioleta. Y siempre ha tenido que haber y haber generado efectos en qué? En esas bacterias pequeñas que poblaron el planeta. En seres estructurados mucho más avanzados que han venido generando. Y como esta parte evolutiva, hemos ido seleccionándonos. Quienes se fueron adaptando mejor al finalmente terminar en poblar el planeta. Y no se olviden, autores, que nosotros tenemos parientes muy cercanos. Y el Homo Sapiens es el único Homo que ha subsistido a través de la historia. Los demás desaparecieron. Entonces, por ahí tenemos que empezar a decir, caramba, sí, pues nosotros somos parte de este proceso evolutivo. Sí, con toda seguridad que sí. Que estamos influenciados por una serie de factores esternos. Claro que sí. Y que esto nos genera mutaciones. Por supuesto que sí. Pero hay que ver la forma de prevenir cuando ya estamos en una situación en la que conocemos el rol de cada uno de ellos. Entonces, vamos viendo y vamos a hablar un poquito sobre estas cositas que ustedes ya lo conocen. Estas son características de la replicación que debe ser semiconservativa, ordenada, secuencial, utiliza sus datos activos, discontinua y es extra. Pero además de eso, debemos recordar que hay una cromatina que se llama, que tiene algunas características interesantes. Esta cromatina está formada por ADN, proteínas básicas, no básicas o también llamadas no histónicas y ARN. Todo esto de acá es parte de la cromatina. La cromatina puede tener algunas características asociadas a las histonas. Las histonas son proteínas básicas, pequeñas, abundantes dentro de la cromatina, que van a ser de cinco tipos diferentes. Llamada H1, 2A, 2B, 3 y 4. Estas cinco proteínas diferenciadas de las histonas al final pueden generar una serie de modificaciones en su estructura que pueden acetilarse, metilarse, generar uniones covalentes con la ubiquitina. Todos estos de acá nos van a generar características de las histonas. Estas histonas se van a juntar en estructuras octaméricas, ¿no? Se forman histonas octaméricas. ¿Para qué se forman estas estructuras octaméricas? ¿Para qué? Para que el ADN se enrolle sobre ella. Necesita enrollarse sobre ella. Aproximadamente, casi dos vueltas completas, se enrollan estas histonas octaméricas. ¿Por qué propósito? ¿Cuál es el propósito? La molécula del ADN es una molécula muy grande. Y si no está enrollada, no entraría en ese espacio pequeño que es el ADN. Para lo cual necesita enrollarse sobre estructuras proteicas para finalmente compactarse más. Y al compactarse más, genera este tipo de estructura que finalmente envuelve a las histonas octaméricas. Esto de acá genera 1.75 por giro de ADN, pero además protege a 146 paredes de bases. Entonces, existe la separación entre esta zona protegida y otra zona protegida. Y eso más o menos es gracias a 30 paredes de bases. Entonces, vamos viendo que también hay proteínas que no son histonas. Y a eso le llamaban, no les llamaban proteínas ácidas. ¿Por qué? Porque también hay proteínas básicas, pero que no son histonas. Por eso es que a las histonas se realicen proteínas básicas, porque al hacer la tensión, la tensión generan un mismo color característico. Pintas estas pueden generar uno o dos colores distintos y por esa razón se les llama proteínas no histónicas. Un buen porcentaje son ácidas, pero no todas son ácidas. Incluyen proteínas involucradas en la replicación. Sí, como por ejemplo la topoisomerasa. Esta es una proteína no básica, no histónica, que tiene características que lo reconocen como tal. Hay otras también como la ARN polimerasa. Todas estas son proteínas que se van diferenciando en relación a las proteínas ácidas. Y un detalle que es interesante en relación a la cromatina. Hemos mencionado que la cromatina es un conjunto de ADN, ARN, proteínas ácidas básicas, histonas y no histonas. Entonces estas cromatinas activas llamadas eucromatina, la característica es que contienen genes activos. Genes activos que finalmente son muy interesantes, ¿ya? Sensibles a la digestión de una DNA asa. ¿No? Sensibles a la digestión de una nucleasa. Esta es una cromatina activa y también hay una cromatina inactiva que es la heterocromatina. La eucromatina y la heterocromatina. La eucromatina decíamos que es cromatina activa. La heterocromatina es como la cromatina inactiva. La pregunta del millón es, carambas, veamos qué característica tiene la heterocromatina. Que son de dos tipos. Uno llamada constitutiva y otro llamada facultativa. Y obviamente para ustedes va a ser muy fácil relacionarlo porque ustedes han hablado de bacterias facultativas. Y cuando hablan de bacterias facultativas se refiere a aquellas bacterias que son anaerobios. Pero que finalmente pueden ser aerobios también. Un medio donde hay oxígeno. Entonces cuando decimos heterocromatina constitutiva significa que esa heterocromatina nunca se expresa. Siempre está condensada. Siempre es inactiva. ¿Dónde está ubicado? En el centrómero y en los telómeros. En cambio, esta cromatina facultativa por temporadas está condensada y es inactiva. Por temporadas, de acuerdo a su estímulo, puede expresarse. Entonces esta puede estar condensada y puede transcribirse también. Entonces ya tenemos dos tipos de heterocromatina. Esta de acá, la constitutiva, esta va a estar acá en el centrómero. Y va a estar en los extremos que son los telómeros. Entonces el cromosoma tiene componentes importantes que lo hemos mencionado. El centrómero y el telómero. Y aquí es justamente está la cromatina inactiva. Que tiene estos parámetros, ¿no? Esta región es una región donde existe alta concentración de adenina timida. Y en los telómeros hay esta secuencia rica en timida guanina. Que son algunas características que lo van diferenciando. El genoma es una estructura súper interesante. Hay millones de pares de bases que forman la estructura del genoma. Todos ellos están concentrados en los beníteros comosomas que nosotros conocemos. Fíjense la longitud de ese ADN. Tiene que condensarse ocho mil veces para entrar en ese núcleo. O sea, de todas maneras es una molécula muy grande. Que tiene que estar compactada. ¿Dónde? En ese pequeño núcleo que es la zona donde está el ADN. El genoma va a tener dos partes importantes. Uno que se llama exones y otro que se llama intrones. Los exones son secuencias codificantes. Los intrones son secuencias no codificantes. Por ahí empieza a aparecer la diferencia. Genoma, secuencias codificantes que son los exones. Y las secuencias no decodificantes que son los intrones. Vamos viendo algunas características de estas secuencias. Hay secuencias únicas. En algún momento lo vamos a hablar. Que se llaman regiones palendrómicas. En un momento determinado. La próxima clase seguramente. Donde vamos a hablar sobre las endonucleasas de restricción. Esas endonucleasas de restricción. Están asociadas a un fragmento del ADN. Que se llama región palendrómica. Que tiene una lectura exactamente igual en sentidos opuestos. Es como cuando nosotros hablamos de los números capicúas. Y decimos 363. Y se lee de derecha a izquierda 363. Y en sentido inverso igual. Sigue siendo el mismo número. En el caso de letras. Hablamos de regiones palendrómicas en el ADN. Ustedes saben que el ADN tiene doble cadena. Si corto un pedazo de ADN. Están las doble cadenas. Hago la lectura en la dirección 3' 5' Y es exactamente igual. Que la lectura en dirección 5' 3'. A eso se le llama región palendrómica. Hay secuencias repetidas de ADN. Moderadamente repetidas. Altamente repetidas. Cada uno va cumpliendo un rol muy importante. En esta secuencia. En algún momento. Vamos a ir mencionando. Cuál es la característica de esta alta repetitividad. Que se ha podido identificar. En el caso de los fenómenos. Es un detalle que es interesante. Incluso tiene que ver mucho con una técnica. Que hace muy poco. Estamos hablando casi de. Será pues. En promedio es de 6-8 años. Donde un investigador español. El doctor Mojica. Desarrolló y permitió identificar. Que hay segmentos muy interesantes en el ADN. Que se repiten de manera muy peculiar. Y justamente ahí empieza a hablarse. Del sistema inmune. Que tiene la bacteria. Sobre los virus. Que son bacteriófagos. Ustedes saben muy bien. Que la población de bacterias. No crece de manera indefinida. Gracias a quién. Gracias a los virus. Los virus ingresan a las bacterias. A esas bacterias. Llamadas bacterias. Que van a utilizar estos bacteriófagos. Que son. Este virus. Que finalmente ingresan. De las bacterias. Crecen dentro de la bacteria. Y al final destruyen la bacteria. De esa manera. Evitan que la población de bacterias. Crezca de manera indefinida. Pero como todo en la vida. Son situaciones. Que vas aprendiendo. Y te vas aprendiendo. Y vas aprendiendo. Y te vas defendiendo. La bacteria también. Dentro de su ADN. Genera regiones repetitivas. Que va a permitir. Reconocer. Al virus que finalmente ingresaba. Y lo destruía. Y al haber hecho ese reconocimiento. La bacteria genera una sustancia. Que ahora. Ese virus ya no le puede afectar. Y es así como se habla. Del sistema inmune de la bacteria. Frente a los virus. Hay todo un estudio. Súper interesante. Sobre ese tipo de detalles. Entonces vamos viendo. Que en el caso de la replicación. El ADN. De las células eucarióticas. Va a generar algunos procesos. Que son importantes. Reconocerlos. Primero. La identificación de los genes. Y los orígenes. Es el desenrollamiento. Que es. Si ustedes tienen. Dos hebras. Que están enrolladas. Pues lo primero que hay que hacer. Para poder copiarlos. Es desenrollarlos. Es lo que hacen. Y el desenrollarlos. Es sinónimo. De desnaturalizarlas. En este caso. No lo vamos a desnaturalizar. Por efecto térmico. Sino por efecto enzimático. Hay enzimas. Que se van a encargar de eso. De desenrollarlos. Y una vez que se desenrollan. Recién va a empezar. A generar. Lo que se llama. La urquilla de replicación. Todos estos procesos. Son súper importantes. En este proceso. De replicación del ADN. En la célula eucariótica. El inicio de síntesis. De ADN. Y elongación. Formación. De burbujas de replicación. Porque esto de aquí. Se genera. En muchos pasos del ADN. Donde se van generando. Estas burbujas. De replicación. Para completar. La zona de duplicación. Y después de haber todo eso. Se reestructura. La estructura. De la cromatina. Es más o menos. La secuencia. Que finalmente se va observando. En estos procesos. Cuando vemos. Esto. Lo que ocurre. Y hemos podido observar. En las bacterias. Se observó. Que en los bacteriófagos. Del. El origen. Es un punto semejante. Asociado. A una proteína U. Es allí. Donde se va a iniciar. El inicio. De la replicación. Y en el. E. Coli. Se identifica. Un oricé. Es la proteína. Que se va a unir. Al DNA. Entonces. Esto de aquí. Resulta siendo muy interesante. Porque. Estructura que veamos. Estructura que necesitas. Identificar. El punto de origen. Para la replicación. Y eso. Es muy importante. Después de que se identifica. El punto de. Identificación. Para la replicación. Empieza el desenrollamiento. Del ADN. En este caso. La helicasa. Es la que me va a permitir. Desenrollar. Al ADN. Una vez que se desenrolla el ADN. Ese ADN desarrollada. Se va a tener que unir. Una proteína de unión. Para que no se vuelva a enrollar. Que es el otro. Escenario. Donde se busca. Que la participación. Enzimática. Complete. La seguridad. De que no se vuelva. A enrollar. Y ustedes van viendo. Que este. Esta formación. De orquídea. Replicación. Participan. Muchas sustancias. Una helicasa. Una primasa. Una polimerasa. Estas proteínas. De unión. A ébra única. Que van a generar. Una estructura. Para. Que se dé inicio. El copiado respectivo. Y garantizar. El copiado. Este. Complejo. Va a permitir. Que la ADN. Polimerasa. Sea. El iniciador. Para la elongación. De la molécula. Aquí se está elongando. La molécula. Va a generar. Un proceso. De procesividad. Y también. Va a haber. Acción. De corrección. En los lecturas. En el. En el. Extensión. De la molécula. De la línea. Que se está formando. ¿Cómo se maneja la elongación? Gracias a esta ADN. A polimerasa. Tipo 3. Estamos hablando. De células prokaryóticas. ¿Ah? En la. Células prokaryóticas. La ADN. A polimerasa 3. La que se encarga. De la polimunización. De la molécula. De la ADN. Esta procesividad significa como los nucleóticos que se están adicionando a la naciente cadena. Generalmente va a asociarse a un molde previo. Que generalmente sirve como una hebra de complementariedad. Va a necesariamente producirse la corrección. Sí. Porque no todo el copiado es perfecto. Y si no es perfecto. Alguien tiene que pasar una segunda lectura. Para ver si la. La polimelización. La elongación de la molécula. Se ha desarrollado en condiciones adecuadas. Si finalmente encuentro una falla. Se corrige. Gracias a la acción. De otra polimerasa distinta. Identifica los errores. Y finalmente los corrige. Y aquí. Esta iniciación y elongación. Finalmente participan. Una gran cantidad de nucleóticos en ese proceso. Resulta siendo importante la presencia de un ARN cebador. Pequeño nada más. Para que se inicie la molécula de lectura por el ADN polimerasa. Esto es la forma como se incorporan los nucleóticos trifosfatados. A esa zona de elongación. Hemos mencionado también. Ahí es donde se genera también los fragmentos de Okazaki. Que lo vamos a ver de una manera interesante. Unos sistemas que están más adelante. Una vez que se ha producido esto. Se generan estas horquillas de replicación. Donde se va viendo. Que las moléculas se van replicando. De manera muy secuenciada. La ADN polimerasa también es una enzima muy importante. Que va a permitir el sellado. Pero sin gasto de energía. Mientras que el ADN ligasa sí necesita energía para hacer el sellado. Son dos formas diferentes. Esta es una transparencia que se ha infiltrado. Y acá hay una reconstrucción. Esta es la parte casi final. De la reconstrucción de la estructura de la cromatina. Una vez que se abrió las hebras. Finalmente se separaron. Se puso de manifiesto ese cebador. Que es el ARN cebador. Una vez que se produjo el cebador. Cebador, la ADN polimerasa empieza a ser el copiado. Y el copiado solamente es una dirección. Tres primas, cinco primas. No hay otro tipo de copiado que no sea en esa dirección. Finalmente las hebras tienen sentidos distintos. Por consiguiente. En una de las hebras. En la hebra molde. Va a copiarse de manera constante. Pero la hebra retardada. Se va a ir copiando en formas alternantes. Generando fragmentos pequeños de ARN. Con fragmentos de ADN. Y a eso le vamos a llamar fragmentos de lo casaco. Vamos a verlo de manera ilustrativa. Miren ustedes acá. Este es el ADN. Que finalmente se va a copiar. Este ADN se pudo abrir en las dos hebras. Se separaron ya. Ya están separadas. Y finalmente ustedes observan lo siguiente. Esta hebra está en esta dirección. Tres primas, cinco primas. Pero esta hebra de acá está en dirección contraria. Cinco primas, tres primas. Y les he dicho que la ADN polimerasa. Que este es el ejemplo ilustrativo de esta ADN polimerasa. Copia en esta dirección. Tres primas, cinco primas. Pero no copia en esta dirección. Entonces como no copia en esta dirección. Va a tener que copiar en sentido inverso. Acá está el tres primas. Y va a copiar en esta dirección. Pero para copiar en esta dirección. Necesita de un ARN. Cebador. Acá está en lo que está en rojito. Es un ARN cebador. Es un ARN cebador. Y lo que está en azulito. Y es el ADN que se ha copiado. Pero este ADN polimerasa para copiar en esta dirección. Necesita del ARN cebador. Correcto. Una vez que ya tengamos ese ARN cebador. Pues se están formando esas estructuras. Que son compartidas. Por un lado ADN. Y por otro lado ARN. Y nosotros decimos. Caramba. Cuando ocurre eso. Necesitamos siempre. De reestablecer. ¿Qué proteínas participan en este proceso de replicación? Todas las que ustedes observan ahí. Vamos viendo este ejemplo. Donde finalmente podemos visualizar el fragmento de Okazaki. Y les decía. Esta es la doble hebra. En dirección tres prima. Y en la otra es en dirección cinco prima. Muy bien. Pero aquí. Fíjense acá. La helicasa lo está abriendo. Una vez que lo abre. Lo ha separado inmediatamente. Se unen estas proteínas. Que son proteínas. Proteínas de. Que finalmente se adhieren. A esta parte de la molécula. Que se ha abierto del ADN. Para que no se vuelvan a enrollar. No tendría ningún sentido. Que se abran. Se enrollan. Y el ADN. Por primera vez. No podría hacer ningún copiado. Si está enrollado. Entonces lo que hacen. Es lo mantienen separado. Y de tal manera. Que el ADN. Empieza a ser el copiado respectivo. Pero en la otra hebra. Decíamos que hace un copiado. En sentido contrario. Por eso que va en esta dirección. Está haciendo la lectura. En tres prima. Cinco prima. Y lo que se está generando. Es en cinco prima. Tres prima. Exactamente igual que acá. Acá también. La cadena que se está generando. Se está generando. En dirección. Cinco prima. Tres prima. Pero ustedes observen aquí. Que hay un fragmento rojo. Este fragmento rojo. Es ARN. Este fragmento azul. Es ADN. La unión de este fragmento rojo. Con este fragmento azul. A esto se le llama fragmento de Okazaki. ¿Ya? Entonces vamos viendo. Cómo esto va a ocurrir. Miren. Este es un ejemplo. Muy ilustrativo de lo mismo. Pero vamos a ir viendo. Para explicarles. Cómo se hace la corrección. Ustedes están viendo acá. No. Acá está emergiendo. El fragmento de Okazaki. Y ustedes van viendo acá. Ya se está generando. Una. Distinción. Que llama la atención. Ya se ha generado la hebra. Ya se ha duplicado. Pero en este lado. Esto de acá. Es A. Son. Nucleótidos. Asociados. A ARN. Donde acá puede haber tranquilamente uracino. O de lo contrario. De repente. No hay ningún uracino. Todo es adenina. Timina. Aguaninas. Pero. El detalle es. De que. Si esto de acá. No lo removiera. No podría ser ADN. ¿Por qué no podría ser ADN? Porque el azúcar. Del. ARN. Es ribosa. Y tengo que sacar. Todos esos azúcares. Que son ribosa. Entonces. De todas maneras. Lo voy a ir. Removiendo. Y colocar. La desoxirribosa. Con los respectivos nucleótidos. Que finalmente. Completarían. Esta cadena. Entonces. Yo necesito remover. Y se renueve. Se remueve. Y hay una ADN. Primera. Que se va a encargar de eso. Finalmente. Hay una ligaza. Que junta los dos extremos. Y al final. La cadena. Se rompe. Esto. Es una característica. Que debemos recordar. En relación. Al ADN. ¿Cuál es? Lo que debemos recordar. Es. Esto que. Estoy intentando. Remarcar. Por un lado. La polimerasa tipo 1. Polimerasa tipo 2. Y polimerasa tipo 3. Esto. ¿Dónde está? En una célula. Procariótica. Como la Echerichia coli. ¿Ya? Esta célula procariótica. Como es la Echerichia coli. Observo. Me voy dando cuenta. ¿Cuál es la función. De la 1. De la 2. Y la 3. Y me estoy dando. Que aquí hay reparación. De la ADN. También. Da la impresión. Que es reparación. De la ADN. Pero esta es la polimerasa 3. Es la que se encarga. De extender la cadena. Pero si ustedes observan. Y dicen. Número de moléculas por célula. Yo veo. Esto es numeroso. Relativamente numeroso. Y estos son poquitos. Pero si veo. Aquí hay un detalle. Que es interesante. Y digo. La velocidad máxima. De nucleóticos por segundo. Estos remueven. De 16 a 20. Estos remueven. De 2 a 5. Por segundo. Pero estos colocan. De 250.000 nucleótidos por segundo. Como incorporan. Tanta cantidad. De nucleótidos. En tan poco tiempo. Existe la posibilidad. De que por el error. Estén incorporando. Un nucleótico. Que no corresponde. Entonces. Alguien tiene que venir. A controlar eso. Estos son 400. Entonces. Hacen el control. De calidad. De estos. Y es. Que tienen capacidad. De incorporar. De manera. Acelerada. Los nucleóticos. Y apenas encuentran. Un error. Inmediatamente. Los usan. Por eso. Que hablan. De reparación. De la ADN. ¿Sí? En cambio. En las células eucarióticas. No tenemos. Los tres tipos. De ADN polimerasas. Acá tenemos. Cinco tipos diferentes. Alfa. Beta. Gamma. Delta. Y éxilo. ¿No? Todos estos. Están en el núcleo. Excepto. Esto de acá. Que está en la mitocondria. ¿Por qué? Porque la mitocondria. También tiene ADN. Y alguien. Tiene que encargarse. De duplicar el ADN. De la mitocondria. Y para eso. Existe. La DNA. La DNA. En este caso. Polimerasa. Tipo gamma. ¿Ya? Entonces. Ustedes van viendo. Que efectivamente. Pues. Tienen características. Muy semejantes. Pero. Con. Diferencias. En la que finalmente. Tienen mayor. Apertura. En relación. A que tienen. Más. Estructuras. Más. Más complejas. Entonces. Yo observo esto de acá. Y esto mismo está ocurriendo. Con estas estructuras. Relacionadas. A la elicasa. Que le hemos comentado. ¿No? Las topo-misomerases. Que también. Los hemos mencionado. Y que. Son ejemplos. Básicamente. Ilustrativos. De lo que finalmente. Hemos. Comentado. Todo esto de acá. Tienen puntos. De iniciación. Y también. Reparación. En la medida. Que se han generado. Nucleótidos distintivos. Si nosotros. Recordamos. Cada una de estas de acá. Pues no podemos. Solamente. Hacer hincapié. De que. Estas estructuras. Que finalmente. Han sido. Nominadas. Van a ser importantes. Tomarlas en consideración. Muchas gracias. Voy a pasar lista. A todos ustedes. Y cualquier pregunta. Que ustedes. Estimen por conveniente. Lo vamos a hacer después de. Verificar la asistencia de ustedes. ¿Ya? Voy a darme. Ya. Unos segundos. Por favor. Ahora sí. Activen sus micros. Inmediatamente. Procedemos. A. Este. Este.